La Guardia Civil ha detenido a 59 personas por tráfico de especies exóticas. En el marco de la operación Thunderbird han participado 42 países de todo el mundo y en España se han rescatado numerosas especies de gran valor ecológico. Entre las especies rescatadas en España destacan felinos, primates, aves exóticas, rapaces, cocodrilos y reptiles. Además se han incautado 421 piezas de marfil, dos cocodrilos y un león naturalizados, pieles de guepardo, cebra, etc. Para ello la Guardia Civil ha realizado casi 6.000 inspecciones en envíos de paquetería, equipajes, comercio ilegal, entre otros. Los detenidos están acusados de delitos relativos a la protección de la flora y la fauna y se enfrentan a penas de prisión de entre 6 meses y 5 años, además de multas de hasta el 350% del valor comercial de la especie. La Interpol ha calificado el delito contra el medioambiente como uno de los que más está creciendo debido al amplio beneficio económico que obtienen las redes criminales. España, por su ubicación geográfica, es un lugar de tránsito y destino de numerosos tráficos ilegales procedentes de África y América, con destino al resto de Europa y a Asia.